¿Rompió cuatro teléfonos supuestamente? No, supuestamente no. En realidad lo que ayer me decía José Otavís cuando hablé fue justo en el momento que estábamos en el corte Sí, primer corte. Claro, me llamó por teléfono durante el aire en el corte pudimos hablar y lo que él me decía es que Vicky tiene una personalidad de una persona digamos, de una chica muy celosa pero muy celosa, o sea que realmente lo que Vicky cuenta en relación a los teléfonos es real, porque José me decía ella, digamos, está todo el tiempo desconfiando de mí yo le digo algo y no me cree me contó, mira, una anécdota puntual que esta suena un poco graciosa, pero te juro que en un momento le dije estás llorando porque lo notaba tan angustiado y acongojado cuando me la contaba, me dice un día me llama por teléfono para pedirme que la pase a buscar que la vaya a ver y él estaba en una situación cotidiana de su vida en su departamento con el termotanque con un problema en el termotanque, una cosa cotidiana estaba como rebalsándose, era un problema además de todo el edificio, me dice se me iba a inundar el departamento, entonces le digo mira Vicky, estoy con este tema, no puedo y ella se puso loca del otro lado del teléfono y nunca le creyó la situación de que tenía un problema un problema doméstico, siempre creyó que él estaba con otra chica pero perdón, ¿por qué pasa eso también? porque ahora nos confirma un poco en los audios donde me llama la atención también en el tono que lo cuenta, la verdad que uno desconfía como riéndose, no angustiada eso pasa cuando uno ya está desconfiando hace mucho, ya no le creen ni siquiera que le explique yo repito chicos, repito lo mismo Vicky Zipolitaki es artista de este medio y es un target ideal para el bailando fueron convocados los dos y la que no quería entrar bailando era ella porque querías un bebé porque no, ¿qué bebé? porque ya se la veía venir se veía venir que no iba a estar saliendo con él él quería entrar bailando y ella no pero ahí lo que es raro, si vos hablás con Vicky te dice que están separados si vos hablás con Otavi te dice que todavía están juntos pero escuchá, contá lo que le preguntó al momento Mariana Abrey me contó recién si es verdad que estaban separados ¿qué opinan en el tuit? contá lo que me contó claro, lo que me dice es nosotros tuvimos una discusión él le dice que vaya a la casa para esto la noche anterior habían cenado divinos en la casa de Fátima Flores con el marido de Fátima o sea, todos espectacular hasta ahí ella me dijo o sea, él me dice la noche anterior me había dicho que estaba enamorado de mí o sea, me declaró su amor o sea, como menos de 24 horas antes al día siguiente a la mañana algo pasó algo de esa tola ir a la locura de Vicky o estos celos de los que hablamos y le dice que por favor fuera a la casa que quería hablar con él él llega ella se encierra en el baño cuando sale del baño empieza una discusión producto de los celos ahí ella le plantea y le dice un montón de barbaridades y entre esas cosas le dice que no, no esto te lo contó Tavis no es que se lo contó un cuidado del primo del amigo del hermano no, no, no José Octavis le contó ayer a Mariana Abrey esto sí, que por otro lado me dice yo no quiero hablar mucho pero la verdad es que o sea, no quiere salir él a hablar a los medios pero un poco como todos le consultamos para saber realmente qué es lo que pasó y no andar diciendo cualquier cosa bueno, plantea y redacta un poco cómo fue esa situación y me dice en el mismo momento en que estaba discutiendo conmigo ella escribe el tuit el tuit este el tuit en el que estamos viendo de las mentitas es totalmente creíble pero perdón pero si vos estás cortando una relación y está al lado tuyo yo le dije ¿cómo te enteraste? quiero que entiendan esto chicos lo estamos diciendo esto porque se lo dijo José Octavis no es un trascendido José Octavis le confirmó a Mariana Abrey que en el momento que estaba escribiendo el tuit de la separación estaba al lado de otra vez pero yo estaba totalmente creíble porque todo lo que ha hecho en su vida privada y pública lo hace público lo hace trascender claro me parece que al revés para tener algo que escribir corta la relación yo entiendo entiendo está bien pero no en el momento exacto que te acabas de pelear y si porque es una manera de coaccionar al otro mirá lo que escribo taca 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 mirá te peleás